En estas últimas horas se ha ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Importante esta noticia que se ha dado a conocer en estas últimas horas. ¿De qué manera estará beneficiando a la producción nacional? ¿Se pretende la creación de la Dirección Nacional de Cine? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la ayuda que se brinda? Bueno, finalmente salió la ley después casi de 10 años, un poco más. Yo creo que va a ser importante porque se va a crear un fondo, un fondo de fomento cinematográfico, que la idea es que pueda abarcar en lo posible toda la cadena productiva. Y eso se va a hacer por fondos concursables, de tal manera que se va a permitir que en Bolivia se mejore mucho. Hay un salto de calidad en las producciones racionales, pero además que tengan un propio financiamiento. Y además sea un financiamiento sostenible. Entonces la nueva Dirección de Cinematografía va a tener esa capacidad de poder realmente fomentar el cine. Podemos hablar de que si todo va bien, vamos a tener una cantidad importante de producciones racionales concursables, o sea que se va a mejorar mucho la calidad, y va a ser sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que finalmente estamos a la altura de otros países en América Latina que ya cuentan con una ley que está funcionando óptimamente. ¿Este es un paso positivo? Es un paso positivo. Falta lo más importante porque muchas cosas se han postergado, o sea, se han terminado el reglamento. Pero ya está lo primero. Ahora ojalá que el Ejecutivo con celeridad y con profesionalismo pueda hacer un buen reglamento que pueda permitir, ¿no es cierto? Hay históricamente, Colombia es un país que ha hecho una muy buena ley y un muy buen reglamento. Ahorita debe ser el país que tiene mejor legislación y mejor capacidad y que con muy poco dinero está haciendo lo mismo que está haciendo otros países como Argentina, México, que tiene mucho más dinero. Entonces Bolivia, yo creo que estamos en un buen pie, estamos en una buena perspectiva, ojalá que el reglamento pueda ser en consenso con los cineastas, con todo el sector, para que pueda realmente mejorar la calidad del cine, que es el objetivo final, que la ciudadanía se beneficie mejorando su cultura y teniendo acceso a nuevas producciones de mucha más calidad. Pero lo que también se pretende es registrar las obras, es fomentar, aumentar lo que es la producción nacional con esta ayuda, ¿cierto? ¿Esto es todo el país? Esta es una ley nacional, va a ser de todo el país. Seguramente hay que ver cómo se va a repartir o cómo se va a sectoralizar, ¿cierto? Por regiones, también hay parte para el cine indígena, ¿no es cierto? Para la gente más joven, para la gente que se hace no para prima. Entonces, depende mucho del reglamento, ¿cierto? Es una responsabilidad muy grande que tiene lo del Ejecutivo y esperemos que lo hagan bien en consenso, ¿cierto? Y aprovechando los logros que han hecho en otros países, ¿no es cierto? Que han hecho buenos reglamentos que permiten manejar, no son muchos fondos, pero si se los maneja bien, puede ser un salto cualitativo muy importante para el cine nacional. Además de fomentar la producción nacional, que no es fácil tampoco. Sí, ¿no es cierto? Y además de manera sostenible, ¿no es cierto? En 1992 se hizo una ley de cine, pero apenas dio un ingreso, una partida para siempre. Entonces, obviamente la partida a cabo de 10 años se agotó. En cambio, esta ley prevé un ingreso continuo, permanente, para la producción cinematográfica. ¿Qué significa fomentar el crecimiento sostenido, que sea dinámico, además? Porque también se ha hablado bastante de eso, son diferentes puntos los que se han estado tocando, pero entre ellos este también. Yo creo que un país que no tiene cultura y que no respeta su cultura es un país que se queda sin alma, de alguna manera. Yo creo que en ese sentido es lo más importante esta ley, ¿no es cierto? Que está permitiendo que podamos de alguna manera recuperar nuestro sentido cultural, que está perdiendo, ¿no es cierto? Y el cine, lo bueno es que recoge todas las artes. El cine están los compositores musicales, los ejecutores musicales, los escritores, los dramaturgos, los actores, los arquitectos, los escenógrafos, etc. Entonces, todas esas áreas pueden beneficiarse con la ley de cine. ¿Cómo se ha tomado esta noticia en el sector? Bueno, nos tomó un poco de sorpresa, porque estamos esperando, sabíamos que iba a salir a fin de año, pero no ayer. De todas maneras, se ha discutido mucho, ¿no? Hemos estado en varias instancias, muchos cineastas, muchos grupos, estamos contentos, ¿cierto? Sí tenemos observaciones, pero yo creo que en conjunto el global es una ley que va a permitir el mayor desarrollo de la cinematografía boliviana, que de alguna manera significa eso, el mayor desarrollo de la cultura boliviana. ¿Cuáles son los puntos más importantes o las observaciones que se tengan? ¿Aún hay tiempo de poder implementar estas observaciones, cambiarlas? Yo creo que son observaciones menores entender la cadena productiva cinematográficamente, es decir, de que si no hay crítica cinematográfica, si no hay investigación, si no hay apoyo a la distribución, de repente se hacen películas que no se pueden ver, que ha pasado en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, de repente encontrar un mayor mecanismo de la participación civil, básicamente ahorita está en manos del reglamento. No es fácil, es una ley complicada, tienen tres meses creo para hacer un reglamento y ojalá pongan las pilas y salga un reglamento que permita desarrollar el cine nacional. ¿Ahora van a haber actividades por fin de año? Me imagino que todos estamos viendo cómo va a ser el mecanismo de redactar ese reglamento, quiénes van a participar, en manos de qué abogados van a estar para poder ayudar y lograr un consenso, ¿no es cierto? Pero alguna actividad que se esté realizando ahora por fin de año, tal vez la presentación de alguna película, alguna actividad en todo el país, aquí en La Paz. La verdad que no, ahorita todos los gremios están con eso, ¿no es cierto? Lo único que hay es el campeonato de fútbol de los cineastas, el 21 de diciembre, que son todos los años que nos reunimos todos, aparte de jugar fútbol, hacemos una pequeña evaluación de cómo van las actividades del gremio. Bueno, que es una actividad también como distracción, ¿no? Sí, fin de año, ¿no es cierto? Claro, como distracción. Bien, y ahora, ¿cuándo se van a reunir para abordar estos puntos, estas observaciones? ¿Cuándo se pretende que puedan ser presentadas? Desconozco, ¿cierto? Acaba de salir, ahora está en manos del Ejecutivo. Me imagino que el Ministerio de Culturas, que va a encabezar esto, va a llamar rápidamente para empezar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, estamos contra, yo creo que es un reglamento muy complicado y estamos contra verlo. Y la Ministra de Cultura se refirió también a este tema, señalando que es algo histórico para nuestro país. Sí, yo creo que es así, ¿no es cierto? La anterior ley, y que está caducando la ley, que sería desde el 92, imagínate, ¿no es cierto? Entonces, es un hecho histórico y yo creo, ojalá que esta sea la primera ley y que puedan seguir otras leyes también de apoyo y fomento a la cultura. ¿Cómo se elaboró este proyecto? ¿Cómo fue presentado? ¿Quiénes formaron parte? Un montón de gente, un montón, o sea, por lo menos tres ministros estuvieron, ¿no es cierto? Antes que la ministra... El primer dato que tenemos es que en el 2007 hubo una reunión donde estaba el presidente Evo Morales, estaba gente de Panamá, de Cuba, de Venezuela, de Argentina y de Brasil, con los cineastas, y en ese entonces no era ministerio, era viceministerio de Culturas, y ahí se explicó y se vio la necesidad de importancia de tener una ley de cine, ¿no es cierto? Y de ahí empezaron una cantidad de socializaciones, un montón de maneras de hacer, ¿no es cierto? Puntos de vista, hubo peleas, hubo discusiones, hubo gente que trabajó, dejó de trabajar, entró nueva gente, entraron los jóvenes, las regiones, ¿no es cierto? Fue ardo, fue difícil, mucha gente trabajó. ¿También se pretende otorgar las licencias de filmación? ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? Actualmente está el Conacín, ¿no? Que maneja eso, ¿no es cierto? La idea es de que todas las películas, todo lo que se firma en Bolivia pueda quedar un registro, ¿no es cierto? Y puedan tener el permiso para hacer... Han cambiado a las condiciones, la idea es más bien ahora que podamos atraer gente a venir a filmar, en vez de hacerle problemas para que filmen, la idea es que le podamos dar todas las facilidades, mientras más gente venga a filmar a Bolivia, más dinero va a entrar, ¿no es cierto? El ejemplo, por ejemplo, cercano es una película que se llamaba Rápidos y Furiosos 8, se filmaron 8 minutos en Cuba, ¿no? Solamente 8. Y con esos 8 minutos el Instituto de Cine que se reactivó tuvo mayores ingresos que los últimos 10 años. Y es por ello que se otorgan las licencias. Es por ello que hay una licencia y hay otro mecanismo que son los film communities, o sea, donde las ciudades llaman a la gente para que vengan a filmar, no les dan facilidad, dicen, La Paz es una ciudad maravillosa, Santa Cruz, Uruguay, cada municipio se mueve para atraer cineastas que son inversiones muy rápidas y muy alto costo, ¿cierto? Y además súper rentables. Y además que en nuestro país también ciertos lugares se han utilizado para poder filmar películas que han venido desde el extranjero. Ahora es importante conocer cuáles son los artículos más importantes de esta ley. Yo creo que lo más importante es de que se crea el fondo y el dinero del fondo sale del propio cine. Es decir, que se haya un acuerdo y la ley indica ahora de que cada entrada el 2%, 3%, un poco más, un poco menos. ¿Está destinado? Está destinado al fondo directamente. Entonces cada mes, cada día va a sumarse ese fondo y ese fondo es exclusivamente para el fomento cinematográfico. ¿Para la producción, no? Para toda la cadena, o sea, la producción, la producción, la producción, ¿cierto? Entonces eso va a depender del reglamento y de quién administra la nueva dirección, ¿no? Eso va a depender, pero básicamente para el fomento cinematográfico. ¿Estamos avanzando? ¿Cómo estamos a comparación de otros países? Estamos poniéndonos al día, en realidad, ¿cierto? Ahorita Paraguay, todos los países de América Latina tienen leyes y las están corrigiendo, las están mejorando, ¿cierto? Pero además algunos países como Brasil, por ejemplo, tienen una ley nacional y tienen leyes departamentales y leyes municipales, ¿no? En Bolivia solamente hay una ley nacional ahora y solamente el municipio de La Paz tiene una ley también. Entonces hay mucho por hacer, pero estamos con una buena perspectiva. Y ahora también, mediante la creación de la Dirección Nacional de Cine, también estará controlando y regulando lo que es la producción en el país, las filmaciones. Sí, sobre todo, y creo que lo más importante es que va a haber, y otro punto importante, hay una cuota de pantalla. ¿En qué consiste? Es decir, de que todos los cines tienen que dar cierta cantidad de películas nacionales. Es una obligación. Una obligación. Una obligación, que nuevamente depende del reglamento y creo que los canales también están obligados a dar, entonces eso va a permitir que la gente pueda acceder más a películas nacionales. Claro, y de esta manera es lo que es fomentar la producción nacional, apoyar lo que es la producción nacional. Hemos visto películas nacionales en diferentes salas de cine en nuestro país, han sido muy buenas, buenas producciones las que hemos tenido, incluso muchas de ellas han sido muy destacadas también por medios internacionales, por cineastas internacionales, que también muchos de ellos llegan a nuestro país específicamente con una idea fija, un lugar fijo donde quieren filmar, donde se quiere grabar y también esta ley estará ayudando. Exactamente, y además, pienso que es momento de decirlo, este año que está yendo ha sido un muy buen año para el cine nacional. ¿A comparación de otros años? A comparación de otros años, este año casualmente por un montón de cosas se han estrenado más de ocho películas importantes, que han participado en festivales, han ganado festivales, que han tenido una buena situación del público, hemos tenido casi un estreno de una película al mes, la gente ha empezado a discutir, eso ayuda, que hay mucho diálogo, hay gente que prefiere una película, hay gente que prefiere otra, hay gente que ama una película, detesta otra, y ese diálogo, esa discusión hace que la cultura nacional se mueva. Exacto, son diferentes tramas, se muestran en diferentes aspectos y es de esta manera también que vamos conociendo y el mundo conoce lo que es la producción nacional, lo que es la producción en nuestro país, que lo vuelvo a decir, ha sido muy destacada y los felicito a todos ustedes porque no es un trabajo fácil. No, muchas gracias. Es un arduo trabajo, es complicado, pero sí sabemos que es una excelente producción. ¿Películas para el 2019? Bueno, seguimos moviendo la película a ver, ¿no? ¿No es cierto? Hemos terminado casi un año, el 11 de enero, siguen en la Cinemateca, en Caterera, y por suerte sigue con público y tenemos todavía participación en festivales, así que nos vamos a dedicar a eso y estamos preparando nuevos proyectos para poder filmar en 1920. ¿Tú ves? 2020. En 2020. En 2020, ¿cierto? Tienes un buen proyecto para filmarlo. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Ha sido un gusto que nos acompañe a conocer un poco más acerca de los artículos, los que son más importantes, de qué manera se estará trabajando de ahora en adelante, cómo hemos estado avanzando, que ha sido de manera positiva, las películas que se han estado presentando este 2018, los premios también que han sido otorgados, galardones por instancias internacionales a nuestro país, destacando la producción nacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Que sea un éxito el 2019 y que pase unas bonitas fiestas. Igualmente.